Cuando Cleo era una niña le gustaba colorear En su palacio bien vivía y en él quería jugar Leo en su barco, bailarte es su pasión Fresco es primer oficial y cuesta tripulación Con un Joe Ho va a viajar, con los piratas tú irás Y al que habrá, te sorprenderás Y de tus piratas serán también Conforme el trono le robó el reino gris El arte ella prohibió y el color también Leo no pudo soportar y tuvo que huir El libro del arte se llevó y a ellos se unió al fin ¡Cante! Joe Ho va a viajar, con los piratas tú irás Y al que habrá, te sorprenderás Y de tus piratas serán también Los piratas y sus aventuras coloridas